Hey que onda gente como están? Bienvenidos a un nuevo video, aquí Shancilla presentándoles una quest que como pueden observar estamos en Jalajar, es la Jalajar quest y les voy a enseñar desde la misión 1 hasta la misión 9 Muy bien, lo primero es venir con Palimut y decirle Hi, Mission, Yes Te voy a dejar los diálogos en pantalla para que no tengas ningún problema, así como los requerimientos En este caso la primera misión se llama Something Rotten, en este caso lo que vamos a hacer es vamos a necesitar un crowbar y les voy a estar dejando las ubicaciones en cámara rápida para que ustedes puedan ir accediendo Cabe recalcar que les recomiendo asegurarse de que ustedes tengan la misión en el questlock para que vean que si tienen la misión en la zona indicada Muy bien, lo primero es acceder a las alcantarillas e ir recorriendo el camino que les estoy presentando para esto es necesaria una crowbar y me detengo aquí para enseñarte donde se le va a picar le das clic derecho o Use Width y le cliqueas ahí en este tipo de en este tipo de mecanismo para que puedas ir accediendo a la parte de la cuesta, van a aparecer 3 ratas Muy bien, ahora camino al siguiente punto que va a ser un mecanismo al que le vas a tener que picar te comento que tienes que seguir este camino, puedes ir siguiéndolo desde el mapa o puedes abrir una guía no pasa nada, pero te presento el camino vas a llegar a este punto y le vas a picar al aparato que está enfrente con la crowbar como le pique yo, y te van a transformar en lo que es un bug rider, así es como se cumple el segundo mecanismo por lo siguiente te dejo también el camino hacia el tercer mecanismo para que puedas acceder de manera sencilla hasta este mecanismo no necesitas salir de las alcantarillas para que puedas llegar, así que no deberías tener ningún problema de ser posible, ve matando el respawn porque es de manera sencilla una vez llegado al mecanismo, le vas a picar al mecanismo que le acabo de picar al lado de la roca a la derecha así que no deberías tener ningún problema muy bien, para llegar al cuarto mecanismo es necesario subirte las escaleras y meterte por el Alchemy Square por donde está una alcantarilla para poder acceder al último mecanismo te dejo el camino que yo seguí también para que puedas ubicarte sin ningún problema y lo único que tienes que hacer es irte al norte hacia la derecha y vas a ir alistando tu crowbar para picarle a la siguiente parte le picas al pilar justamente de en medio y va a salir un fuego y un pescado esto significa que ya completaste el último mecanismo pasas a reportar con Palimut una vez que llegues aquí con Palimut, le dices Hi Mission Yes y checas que tengas la primera misión completada aquí termina la primera misión muy bien, pasamos a la misión 2 que se llama Watching the Watchmen para esto tenemos que hablar con Palimut y decirle Hi Mission Yes de todos modos te dejo los diálogos en la pantalla para que no tengas ningún problema y nos va a pedir que hablemos con las personas que se encargan de vigilar todos los cuarteles de Yalajar comenzamos por el foreign quarter muy bien, para ser más exacto tienes que meter al primer quarter a la izquierda del depot y te voy a dejar todo el camino y lo que se le dice a cada NPC en debido caso de que las personas que vean este video no se sepan el nombre de los quarters de Yalajar o de las áreas que hay muy bien, vamos con Tony y con Tony le vamos a decir lo siguiente le vamos a decir Hi Report Pass Arena de todos modos te lo dejo en pantalla una vez que ya hayas pedido el reporte de foreign te pasas arena con el texto que ya les había dejado anteriormente y vamos con el NPC HAL para hacer lo mismo se va a hacer lo mismo con todos los NPCs pero de todos modos les dejo el texto en pantalla muy bien, una vez hayamos pasado al chemist quarter vamos a ir todo al norte de derecha con el NPC Bruce para repetir el proceso pedirle un reporte y pasar al siguiente quarter que en este caso es el Cemetery llegamos con el NPC Bruce le decimos Hi, Report, Pass y Cemetery lo dejo también en pantalla una vez de haber llegado al Cemetery Quarter vamos a ir con el NPC RIT para hacer el mismo reporte en este caso llegamos con RIT le decimos Hi, Report, Pass, Magician esto nos va a dejar pasar al Magician Quarter y ya estamos cerca del final de los quarters así que cada vez nos acercamos más una vez camino al Zunken nos vamos a llegar con el NPC Barry le vamos a decir a Barry Hi, Report, Pass y Zunken una vez que ya estemos en el Zunken Quarter solo bajamos al sur para llegar con Oliver y decirle lo mismo que antes que es Hi, Report, Pass y Factory después haber pasado ya al Factory Quarter nos queda por último llegar a Peter del Trade Quarter y con él solo le vamos a decir Hi y Report puesto que este es el último quarter no necesitamos pasar una vez terminado esto necesitamos regresar a Palimut para poder reportar cabe recalcar que es importante checar el Quest Log después de haber terminado cada misión en este caso nosotros vamos con Palimut y le vamos a decir Hi, Mission, Yes de todos modos te dejo el texto en pantalla muy bien, una vez ya llegados a la misión 3 tenemos que hablar con Palimut en este caso le vamos a decir Hi, Mission y este nos va a pedir que leamos unos textos que están en el cofre de la izquierda los abrimos y volvemos a hablar con Palimut y le decimos Hi, Mission este nos va a otorgar el acceso a hablar con el Yalajari que está hacia el norte por lo tanto vamos con el Yalajari el Yalajari se encuentra todo al norte en este caso vamos a hablar con el Yalajari y le vamos a decir Hi, Mission una vez hecho esto el Yalajari nos va a pedir que leamos unas notas que se encuentran al norte izquierda las recogemos del cofre y las leemos después de eso le tenemos que decir Hi, Mission, Mission de nuevo de todos modos te lo dejo en pantalla y nos va a dar una misión el Yalajari en este caso como vamos a hacer el lado bueno tenemos que ir a reportar a Palimut y decirle Hi, Mission para que nos de la misión correcta esto lo que va a ocasionar es que Palimut y Yalajari nos autoricen el mecanismo de la puerta de Alchemist esto quiere decir que ya podemos entrar por el Shortcut hacia el Alchemist Quarter, te enseño el camino y nomás para que veas en pantalla ya podemos pasar de manera directa en este tenemos que matar lo que son tres bosses como estamos yendo al lado bueno vamos a matar tres tipos de Bug Rider en este caso son This Is It Fred, This Is It Bill y This Is It Dan te enseño donde se encuentra cada boss para que los puedas matar con bastante facilidad tomando como referencia este primer punto bajamos estas escaleras y aquí se encuentra lo que es un This Is It es bastante fácil de matar solo es cuestión de que le pegues con Energy o con Físico y se va a morir con bastante facilidad una vez matado This Is It Dan vamos a ir por otro This Is It te subes al segundo piso y llegas a este tipo de escaleras aquí se encuentra otro This Is It y lo matas también con bastante facilidad el tercer This Is It no se encuentra lejos te vas justamente a la izquierda y entras a esta torre en esta torre se encuentra el otro This Is It que también se mata con bastante facilidad el nivel requerido por lo menos para matar a estos tres es nivel 40-50 así que no deberías tener ningún problema en matarlos y esto ya completa la primera parte de la misión la segunda parte es tener que ir al norte por lo que son unas notas estas notas tienes que meterte a las partes de Bug Rider te recomiendo que tengas mucho cuidado a la hora de venir aquí bajas por las escaleras del camino de los Bug Riders y te metes a esta casita es muy importante que en esta casita recojas lo que son las notas y los quemes para el lado bueno como puedes observar te vienes acá a la derecha y recoges unas notas recuerda que tiene que estar prendido el horno aquí lo estoy prendiendo apagando cuando está prendido es la parte roja le picas clic a las notas y las tiras ahí para que se quemen es clic derecho o clic use with para poder quemar lo que son las notas luego te regresas con Palimut a reportar y al Yalajari muy bien una vez llegado con el Yalajari bueno vamos en camino hacia el Yalajari le tenemos que hablar al Yalajari le tenemos que reportar hi, mission y no no porque no encontramos las notas por así decirlo las quemamos pero eso es lo que se le tiene que contestar no más al Yalajari para poder continuar a la siguiente quest asegúrate de que tu questlock aparezca que tengas la misión 3 completada muy bien llegamos a la parte de la misión 4 good to be kingpin en este caso tenemos que hablar con el Yalajari y decirle hi, mission este nos va a decir que tenemos que realizar una misión con respecto a lo que es el señor West o Mr. West tenemos que ir a reportar a Palimut también sobre la misión que quiere que hagamos para que podamos hacer parte de la misión como estamos escogiendo el lado bueno vamos a pedirle a Mr. West ayuda en caso contrario de que hagas la otra misión que deba ser matarlo esta misión es bastante sencilla muy bien para encontrar a Mr. West tenemos que bajar la alcantarilla a la izquierda del depot y seguir el camino que te estoy mostrando es bastante sencillo nos va a dejar pasar por esta puerta y podemos encontrar a lo que es el señor West el camino es bastante sencillo y tenemos que escoger un lado como estamos haciendo la parte buena vamos a encontrar a Mr. West y le vamos a decir solamente hi y mission para esto no se necesita más más que regresar con Palimut perdón con Palimut para poder reportar y con el mismo Yalajari de todos modos te pongo los diálogos en pantalla muy bien una vez lleguemos con Palimut le decimos hi mission para poder reportar y nos vamos directamente hacia el norte con el Yalajari para poder reportar en este caso nomás le decimos a ambos hi mission como sea ambos diálogos te los dejo en pantalla y hay que asegurarse que el questlock aparezca como misión completada muy bien continuamos con la siguiente parte de la cuesta muy bien pasamos a lo que es la misión 5 la misión 5 tiene por nombre food or fight en este caso tenemos que hablar con el Yalajari y decirle hi mission para que nos pueda decir cuál es la siguiente misión asimismo tenemos que hablar con Palimut para decirle qué es lo que trama el Yalajari para poder evitar sus planes en esta quest es requerido lo que es un animal cure que lo puedes comprar ya sea en market o con el NPC este seaflint que se encuentra en nivelor para esto necesitas tener una cuesta hecha así que yo recomiendo que lo compres en market muy bien para esta misión ya nos dejan tomar el mecanismo del arena quarter para entrar de manera más sencilla y es lo que vamos a hacer nos dirigimos hacia el arena quarter con nuestro animal cure ya en bolsa y vamos a ir con el siguiente NPC que se encuentra adentro del el edificio que se encuentra en el centro de animal quarter el NPC se llama tamerín te enseño cómo llegar con él de manera sencilla y lo que vamos a hacer es que vamos a hablar con él muy bien una vez aquí con tamerín le vamos a decir hi mission yes y nos va a decir que necesita dos ítems el animal cure y el morix helmet en este caso vamos a ir por morix helmet que es bastante sencillo sacarlo se encuentra justamente en la arena quarter y tenemos que matar un boss es de manera sencilla muy bien para poder acceder con morix tenemos que seguir el siguiente camino en este caso yo tomé la parte de arriba porque me gusta más pero nos vamos por toda la parte superior derecha y llegamos a lo que es esta puerta podemos pasar la puerta y le picamos a esta armadura para poder matarlo ustedes matenlo de la manera que más gusten yo lo maté con físico así que no deberían tener ningún problema muy bien una vez después de que matamos a morix nos va a lutear lo que es su helmet y ese helmet lo necesitamos entregar a tamerín no regresamos con tamerín y le vamos a decir lo siguiente con los dos ítems en mano el animal cure y el morix helmet hablamos con tamerín y se le dice hi animal cure morix y carol que es que lado bueno esto es bastante importante para poder seguir el lado y nos va a actualizar lo que es el quest lock una vez hecho esto tenemos que reportar con ya la harí y tenemos que reportar con palimut muy bien llegamos primero con palimut y le decimos hi mission para poder después pasar con ella la harí y comentarle lo de la misión en este caso vamos al norte nuevo poder reportar con ella la harí y le vamos a decir exactamente hi mission y tenemos que asegurarnos de que la misión 5 esté completada muy bien con esto pasamos a la misión 6 llegados a la misión 6 frightening full vamos a necesitar las siguientes cosas ya sea un arma elemental avalanches o great firewalls runes para poder llevar la siguiente misión en este caso hablamos con el ya la harí y hablamos con palimut y le decimos lo de siempre hi mission y hi mission en este caso nos van a entregar lo que es un orbe en este orbe es necesario ir al cemetery quarter para poder completar lo que es la misión muy bien en este caso nos dirigimos lo que es hacia el norte hacia el cemetery quarter junto con un arma elemental avalanches great firewalls o su arma de preferencia elemental y nos vamos directamente con el orbe esto es necesario porque vamos a hacer que aparezcan unos fantasmas y estos no tienen efectos y el daño físico muy bien palimut y el de adahari nos van a facilitar lo que es el mecanismo para poder acceder y lo que vamos a hacer es colocar el orbe darle clic derecho y usarlo sobre esta tabla blanca al usarlo vamos a tener que matar unos fantasmas estos fantasmas es muy importante que una vez después de que los mates utilice su cuerpo en ese tipo de vórtice que aparece en medio ocasionando que salgan más fantasmas necesitamos hacer esto tres veces porque tres veces para poder cargar lo que es el orbe una vez hecho tres veces vuelve a soltar el orbe en el piso y lo tenemos que recoger es muy importante recoger el orbe una vez hecho esto tenemos que reportar con palimut y el yalahari para poder completar la siguiente misión muy bien una vez llegado esto como vamos a hacer el lado bueno debemos decirle primeramente a palimut hay misión porque para que él pueda recoger el orbe una vez hecho esto vamos a seguir el lado bueno y podemos ir directamente con el yalahari para reportar y pedir lo que es la siguiente misión que va a ser para el lado de zunken muy bien haciendo esto no olviden checar si tienen el cuestlo terminado y pasamos a lo que es la misión 7 de yalahar muy bien pasamos a la misión 7 de yalahar que es a fishing mission en este caso vamos a necesitar un helmet of the deep y pues en los típicos diálogos le decimos al yalahari high mission y procedemos a ir con palimut a decir high mission en este caso el yalahari quiere que matemos a tres cuadras mientras que palimut quiere que hablemos con una sirena para poder establecer paz en lo que es el zunken quarter para esto necesitamos un helmet of the deep y nos facilitan la entrada al zunken quarter para esto necesitamos tener lo que es un helmet of the deep puesto o una de galea depende del ítem que quieras usar tú pero el helmet of the deep es el más fácil de obtener en este caso pues nos vamos al zunken quarter y tenemos que llegar con este npc y decir lo siguiente en este caso con tarak le decimos high trip yes y nos va a enviar esta balsita nos subimos nos ponemos el helmet of the deep y bajamos nos vamos a encontrar con varias cuadras no son difíciles de matar pero lo más recomendable es que se vengan con poison bomb si son niveles bajitos para poder aguantar el daño muy bien para esto necesitamos ir toda la izquierda bajando los pisos para poder encontrarnos con lo que es una sirena haciendo esta misión del lado bueno tenemos que hablar con la sirena que se llama marítima y le vamos a decir solamente lo siguiente vamos a decir hi cuara y ya nos podemos retirar a reportar con lo que es palimut y yalahari muy bien cabe recalcar que se regresa en el mismo lugar donde estaba el portal donde aparecimos una vez llegados con palimut le decimos hi mission y lo mismo para el yalahari muy bien tras decirle esto al yalahari tenemos que verificar que esté la misión 7 terminada para pasar a la misión 8 muy bien pasamos a lo que es la misión 8 que se llama dangerous machinations en este caso hablamos con el yalahari y le decimos hi mission lo mismo con palimut tenemos que hablar con él y también decirle hi mission en este caso tenemos que ir al factory quarter que se encuentra sur derecha y tenemos que escoger de entrada el lado bueno porque esta cuesta sobre el lado bueno vamos a tener que ir a obtener el food matrix les dejo más que nada el camino para que puedan observar como les dije está al sur derecha y no es bastante difícil poder acceder a esta parte solo que si necesitamos ser un poquito de más nivel para poder pasar de manera más tranquila en este caso como vamos a hacer el lado bueno vamos a ir por food matrix les dejo el camino a seguir nos tenemos que meter aquí abajo bajamos otra vez las escaleras y vamos a comenzar a ver worker golems tenemos que seguir bajando para encontrar una puerta que se encuentra justamente en medio les recomiendo pasar corriendo y pasamos la puerta encontramos lo que es el food matrix una vez hecho esto de manera sencilla tenemos que volver al primer piso o sea dos pisos arriba en el que estamos actualmente para poder entregar lo que es el food matrix dentro de una máquina al subir este tenemos que pasar esta puerta que también está sellada que nos dieron permiso para poder pasar y entregar lo que es este cristalcito verde en la máquina que se encuentra en medio no deberías tener ningún problema pero yo recomiendo que matas el respawn para que lo puedas hacer de manera más tranquila porque porque los worker golem a pesar de que son fuertes y tienen algo de vida pueden llegar a pegar buenos combos y siendo nivel menos de 80 se te puede complicar un poco una vez entregado en la máquina el cristal vamos a pasar a reportar a lo que es a palimut y al yalahari muy bien una vez con palimut procedemos a decirle hi mission y pasamos con el yalahari para también reportar la parte de la misión para esto el yalahari ya ni nos cree está enojado con nosotros pero de todos modos le decimos hi mission y ya tenemos completada la misión 8 chequen su quest log antes de entrar a la misión 9 muy bien una vez chequeado el quest log la misión 9 se llama decision mission así tenemos que decidir tenemos que hablar con el yalahari y con palimut en este caso vamos a hablar con palimut primero y le vamos a decir hi mission este nos va a decir que cada quien puede escoger el lado en el que queramos una vez hecho esto nosotros como queremos tener el lado bueno volvemos a hablar con palimut y le decimos hi mission yes esto quiere decir que escogemos el lado de palimut para pelear por es por yalahar principalmente y por último pedimos la misión que es la misión 10 le decimos por última vez a palimut hi mission yes y nos deja entrar al room final de yalahar que eso ya será en otro vídeo si te gustó este vídeo no es en darle like comentar y compartir la verdad esta fue una cuesta un poquito tediosa de grabar puesto que puse todos los diálogos para que no hubiera ningún error y explique bastantes cosas así que si te gustó este vídeo no es en darle like comentar y compartir te agradecería mucho una suscripción y que te pasarás por mi canal de twitch te dejo mis redes sociales abajo y si quieres que grabe alguna otra pues con gusto sólo es cuestión de que me la dejes en la sección de los comentarios y yo con gusto grabaré la pues que tú quieras sin nada más hasta luego